Realmente este número importante de efectivos policiales en la jerarquía de agentes que hoy egresan quedan ya dispuestos y listos para prestar servicio, ni bien nuestras autoridades de gobierno resuelvan la firma del decreto y el nombramiento en forma directa. Y por supuesto, nos viene muy bien a nosotros como institución para engrosar el potencial humano y poder dividir y distribuir este personal y permitirnos llevar a cabo las actividades prevencionales con mayor eficacia. Y obviamente para nuestra sociedad también, dada el marco de seguridad que vamos a poder incrementar y ampliar ese radio en el cual venimos trabajando día a día. En este tiempo de gestión de usted se pudo ver mayormente la cantidad de efectivos policiales en la calle, como así también de la escuela de policía, los estudiantes. ¿Estos chicos van a continuar con esta tarea? Sí, venimos realizando tareas, por cierta, siempre de acuerdo al alineamiento del secretario de Seguridad, el ministro de Gobierno, y obviamente por las necesidades, por las actividades en sí, se hace acorde la participación de los alumnos cadetes en distintos tiempos, sectores y zonas de la ciudad. Entonces eso siempre nos ha permitido ampliar un poco la aplicación de las medidas de prevención y en este caso vamos a ver y tratar de que cuando sean nombradas para que sean puestos en función.